Y también vamos a ver varios cardúmenes de peces, como lo es el pez guachinango, hay unos muy parecidos a los guachinangos con su coleta en forma de ver, hay un pez blanco, ay que hermoso Muy bien chicos, también vamos a ver cuatro tipos diferentes de tiburón, el que se encuentra en la parte de abajo es un tiburón leopardo, vamos a observar también al tiburón gano, también conocido como nodosa, si quieres grabar no pides mi teléfono así, te lo presto para que grabes Los incumben su boca hasta que nacen, también vamos a poder observar al tiburón silver que es plateado, plateado muy delgado, larguito, y también veremos a uno muy chiquitito que se llama tiburón cornudo marmoleado Aquí chicos, solamente veremos rayas, no tenemos mantarrayas, la diferencia es que la raya es más chica, llega a medir hasta los cuatro metros y la mantarraya llega de siete hasta diez metros ¿La raya? cuenta con una y pone en su cola que está hecho de gerantina ¿Alguien sabe lo que es la gerantina? ¿Se han hecho las uñas y el caballito? En lo que tenemos hecho las uñas y el caballito chicos Qué hermoso Al momento, bueno, a ellos se les puede llegar a cortar ese algodón Ese pescadito que va ahí Ah, sí, sí, qué bonito Que bonito, they are más chiquito que el otro No, el mío no tiene ¿Tienes alguna duda? No ¿Y Boroncines, tienen alguna duda? No Sí Ay, qué bonito ¿Qué chicos, entonces aquí qué tenemos, rayas o mantarraya? Rayas ¿Y las rayas qué tienen? Para defenderte Un aguijón en su cola Ok, chicos Pero sí, que me los pude a subir los veis Se emocionó a ti ¿Toma un video? ¿Ira una mantarraya en la tierra? Es arena, creo No, mira, acá está el aguijón Ay, no manches Y acá es todo, esto es su cuerpo Ay, no manches, estoy bien largo Siempre normalmente, estas las rayas están ya enterradas en el cielo No, 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 nada más que me sorprende que esa no esté en el suelo Ahí ya enterrado A ver, ten, agarro el teléfono así Cuidado hola chicos mira no me había dado cuenta una sirena y ese pescado está atorado no, aquí está asomando así que estaba atorado está bonito ay mira no me había fijado de ese el que está ahí en el barco ah si es cierto el amarillo si ay mira este ahorita que antes de que de 5 loquitas porfa si? si cuando de 5 aquí como 5 aquí así? ajá como en 4.50 loquitas porfa 4.50 si porque no puedo grabar mucho perdón ay lo siento vaya y el tibón de este debe estar dormido ay genial ay que linda ya tomé mira nos faltó grabar acá de este lado si si está bien bonito acá si ya va a llegar a mi el tibón de este lado a los 50 si